¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la YouTube de la Cámara y vamos a hablar sobre la comida. Vamos a aprender sobre el vocabulario básico. Soy tu hoste y estoy aquí para aportar tus habilidades de español con un poco de la culinario delito. ¡Bienvenidos! ¿Cómo se dice en español, the juice? El jugo, el jugo. ¿Cómo se dice en español, I drink fruit juice? Tomo jugo de fruta. ¿Cómo se dice en español, there is no orange juice? No hay jugo de naranja. No hay jugo de naranja. ¿Cómo se dice en español, where is the strawberry juice? ¿Dónde está el jugo de fresa? ¿Dónde está el jugo de fresa? ¿Cómo se dice en español, this cereal? ¿Cómo se dice en español, my children eat cereal in the morning? Mis hijos comen cereal en la mañana. ¿Cómo se dice en español, this cereal has a lot of sugar? Este cereal tiene mucha azúcar. Este cereal tiene mucha azúcar. ¿Cómo se dice en español, I go to the supermarket to buy cereal? Voy al supermercado para comprar cereal. Voy al supermercado para comprar cereal. ¿Cómo se dice en español, the cake? ¿Cómo se dice en español, the cake? El pastel. El pastel. ¿Cómo se dice en español, my birthday cake is huge? Mi pastel de cumpleaños es enorme. Mi pastel de cumpleaños es enorme. ¿Cómo se dice en español, we don't have candles for the cake? No tenemos velas para el pastel. No tenemos velas para el pastel. ¿Cómo se dice en español, I love chocolate cake? Me fascina el pastel de chocolate. Me fascina el pastel de chocolate. The chicken. ¿Cómo se dice en español, the chicken? El pollo. ¿Cómo se dice en español, grilled chicken is delicious? El pollo asado es delicioso. ¿Cómo se dice en español, we don't want to eat chicken today? No queremos comer pollo hoy. No queremos comer pollo hoy. ¿Cómo se dice en español, I feel like eating chicken? Tengo ganas de comer pollo. Tengo ganas de comer pollo. Tengo ganas de comer pollo. ¿Cómo se dice en español, I want to prepare a salad for lunch. Quiero preparar una ensalada para el almuerzo. ¿Cómo se dice en español? Everyone in this group eats only salad. Todos en este grupo comemos solo ensalada. I don't like avocado salads. Salads. ¿Cómo se dice I don't like avocado salads? Salads. No me gustan las ensaladas con aguacate. The milk. ¿Cómo se dice en español the milk? La leche. ¿Cómo se dice en español I am milk? I am milk on the cereal in the mornings. ¿Le echo leche al cereal en las mañanas? ¿Cómo se dice en español do you drink the juice with milk? ¿Cómo se dice en español there is no milk in the fridge? No hay leche en el refrigerador. The tea. ¿Cómo se dice en español the tea? ¿Cómo se dice en español my mom drinks green tea during the day? Mi mamá bebe té verde durante el día. ¿Cómo se dice en español el té de manzanilla? ¿Cómo se dice en español el té de manzanilla está listo? ¿Cómo se dice en español do you want milk in your tea? ¿Quieres té? ¿Quieres té? ¿Quieres té? ¿Quieres leche en tu té? The butter ¿Cómo se dice en español? Butter La mantequilla ¿Cómo se dice en español? I cook everything with butter Cocino todo con mantequilla ¿Cómo se dice en español? I have to buy butter at the store This is kind of a grocery store in Latin America It's going to be like smaller grocery stores Tengo que comprar mantequilla en la tienda ¿Cómo se dice en español? Butter melts on fire La mantequilla se derrite con el fuego The coffee ¿Cómo se dice en español? The coffee El café ¿Cómo se dice en español? Our uncle drinks black coffee Nuestro tío toma el café negro ¿Cómo se dice en español? I don't add sugar in my coffee No le echo azúcar a mi café ¿Cómo se dice en español? Do you prefer coffee or tea? ¿Ustedes prefieren café o té? The bread The bread The bread ¿Cómo se dice en español? The bread El pan ¿Cómo se dice en español? In the morning I eat toast and coffee En la mañana como pan tostado y café ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? My sister loves to bake bread The egg ¿Cómo se dice en español? The egg El huevo ¿Cómo se dice en español? I make scrambled eggs for breakfast Hago huevos revueltos para el desayuno ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? The hands lay many eggs every day Las gallinas ponen muchos huevos todos los días ¿Cómo se dice en español? Sarah prepares scrambled eggs for her husband Sarah prepara huevos revueltos para su marido And with that we come to the end of our flavorful journey through food vocabulary in Spanish We hope you enjoyed expanding your vocabulary lexicon Thank you very much for watching the video Be sure to subscribe for our channel For more content and make any comments about the channel Nos vemos